Vamos a bailar con Oriol Reyes Pa' los chobanes de San Miguel Pillo Presa 118 Básila Échale sabor Yare, 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 yare Básila Es la música y el sabor de Oriol Reyes Los brillantes, sí señor Sonideros en movimiento de verano Venga pa' las chicas más Y échale sabor Pa' las tóxicas 2020 ¡Vaya! Giovanni Bautista El ritmo 57 Sonido Mr. Tanque Básila Oye que sabor Pa' el hermoso Chinita Pa' Lupita Yare, 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 yare Yare ¡Venga pa' mi carnalito! Pa' el chino de las rpas Mami la rueda del sabor V первый chino de la ocho Rapza de Choraca La banda que banda Chamacos nukis NDC de Choraca Salutario Dals, chico, hola Brannol Yare, 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 yare ¥ ¡Vaya, vayan! ¡Vaya, váyan! Hasta la 182 Venga Miguel del Gumpi La Sonidera 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 La Fuera del Amor El Paquito Malditos Gervatos Lunar 82 L الز inscre La Sonidera La Sonidera La Sonidera La Sonidera El Pequeño Kevin Pellastín, el Chapo, Arturo Tello, el Pequeño Revina, Inacio Tello, Sonido Aquino, Atanielo, León Colosada, Motivando, 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 Echale sabor, Chilango 82, La Cruz Jimena 82, El Panto, El de los Stickers, Palermosa Cynthia, Lalo Rochares, Panelito todo el mundo de la zona sur, y Tielos del Sabor, venga pa el famoso Panes, y su amor Guisel, para Arturo y su gran amor Cristina, para el Barney, Arturo del Sabor, Morgos. La Roca de la Conocciosa, bien a mujer y ¿cómo me hacen? T motions en oncocciosa, un chintín, no monte al sol, Y un bando lo alto, como te gusta todo, Al no chile, el famoso chelomusco, La Rocco Rodríguez. Vaya, con los sonritos. Los Chocotraviosos. Venga, a mi grieta de ver y espera. ¡Cappy, el Cule, el Lago, el Lago, el Manito, el Vasco Neal, la Sonitera! Es decirlo colombiano de los dos dos, la Pequeña Plaka Chela, Celita Spoon, SDS Emilito el tercer Allá en Quetzalapa Activas Plus Ponela atención Huepa Chos 2-13-15-11 Indomables RG Laco y Angelitos de la noche Oye que sabor Angelitos Duque y Huepa Siempre con Miguel Reyes Y el reyes Que ya presas 118 Saludos a toda la banda Limpia para la visión del satélite Tal Conejo Petro Lupita El Queen Diego y el famoso pirata La Chamaquia Negra Allá en el acto Damiel Ibar Chamaquos Duque Me Camiguita el Chilo Generales del Imperio La Pequeña Chami Y la Hermosa Chisnita Venga me grito Lalo Mix Ahí nos acompañan esta noche Gracias Ya llegamos con Tigre y Reyes Toda la banda desde el artículo primero La Banda Perros de Guerra El Tum El Terex El Tres Mala Villabonais Y Zamora el Joker Todos los bandos chicos Mock Mock Moster Sonido Constelación 82 Échale sabor Chilango 82 El Paquito Malditos Chepetos Tarso 82 Y todos se ganaron Charly Poderosos Matagatos Paco Chavo Banda y Germán Parásitos de la Cumbia La Minara Yesi Sati de los Depaz La Bella Annie Sayuri La Sonidera Segunda presión Cacho pone impresionantes del sabor La Sonidera Para su corazoncito La Sonidera Vado a la banda de Juan Calco Básila Nacer Bato TV Para Nueva York La Sonidera Venga para los hermosales Allí en la Cienega Para toda la Unión Americana Básila La Plaga de Oda Malditos Pogos Miguel de Chuy Básila La Bonita Dice así La Sonidera Motivate 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 Venga saludos a toda la banda Es de Chihuahua Para Bato la banda de alto nivel Hasta el pueblo de las mojarras Es de Chispita Un saludo de selva Sonido Bogar No se acompañen esta noche Marco Antonio Vélez Pa' Giovanni Su gran amor A miel